Bien, para Olmecars Network ya llegó Dawel Lugo, hay mucha expectativa, mucha gente preguntando ¿cuándo llega Dawel Lugo? ¿cuándo llega Dawel Lugo? Le decíamos tranquilos, viene de un gran invierno, tuvo serie del Caribe, pero ya estás aquí. ¿Qué te dice llegar a Liga Mexicana? Nos le damos gracias a Dios primeramente, le damos gracias al equipo de Tabasco y de verdad que me siento feliz por la oportunidad que ellos me brindan y venir a aprovechar al 100 y dar lo mejor de mí para aportar un granito de arena en lo que yo pueda para ayudar al equipo a ganar. Habías venido un poquito antes a nuestro país, no fue tanto tiempo, pero los tiempos cambian Dawel y me decías también ayer en entrevista en Miami respecto al tema de cómo te han hablado tus compañeros de la Liga, cómo ajustar y sobre todo aprovechar este parque para batear que luego dice que se complica, ustedes sabrán. Tratar de hacer los pequeños juntos y tratar de tener buen resultado, que eso es lo que se quiere con la ayuda de Dios y venir para acá enfocado, que la meta es de hacer el buen trabajo y de seguir abriéndonos la puerta para que se ponga más grande y tratar de dar lo mejor que uno pueda. Sabes que este equipo seguramente lo sabes, que es muy competitivo, de playoff, ganador, pero esta afición hace 30 años que uno es campeón, quiere un paso grande. Venimos con la meta de dar el campeón a Tabasco, Dios mediante, y tratar de hacer las pequeñas cosas y cada oportunidad que se nos den en el terreno, tratar de aprovecharla al 100. ¿Cómo ves el roster? ¿Has revisado? ¿Qué te dice este Olmecas? Nosotros tenemos buen equipo, tenemos buen equipo y si nos mantenemos en salud podemos salir adelante. Oye, esa combinación, me meto al tema de muchos extranjeros, es parte de la Liga ahora, esa combinación de muchas nacionalidades ayuda en el club, ayuda en el dog out, ¿tú cómo lo sientes? ¿Ayuda en el terreno? ¿Cómo lo ves? Claro, claro, ayuda mucho, lo importante es mantenerse unido ahí adentro y tratar de buscar la confianza con los nuevos compañeros y vamos a estar bien. Esa frase está interesante, vamos a estar bien, ¿no? Y de aquí en adelante vienes a ser equipo ideal en la serie del Caribe, con Lisey ahí se quedaron cerquita, ¿no? Pero sabemos lo que son los tíos de Lisey históricamente. Entonces, a lo que voy a escribir es como aparte con esa chispa de estar jugando en un nivel altísimo de competencia, ¿no? Claro, claro, y es bueno cuando tú tienes también mucha competencia, porque tú das lo mejor de ti y trata de siempre estar al 100 en el juego y te enfoca más porque tú sabes que hay muchas chispas, hay muchas cosas. Y a mí me gusta eso porque yo vengo de un país que la pelota se juega muy caliente y aquí me imagino que también es un poco lo mismo, tratar de dar al 100% donde quiera porque donde quiera es béisbol. Todo en el tema deportivo, pero sin luchar a muerte por un lugar, ¿no? Como titular me refiero. Claro, claro, tuve que fajarme y cada vez que me veía en el Aino fue como te dije, trataba de aprovechar la oportunidad para que se abriera la puerta y gracias a Dios este año fue bueno. ¿No te asusta la competencia que pueda haber aquí seguramente? No, no, no me asusta, yo lo que trato es que cada vez que me vea en el Aino da lo mejor de mí. No, yo no me pongo presión, sino yo trato de hacer lo mejor que yo pueda. Tienes compañeros, veía que platicabas muy bien con Domingo Leyva, tu compañero en invierno también, o sea, conoces gente también al final de cuentas. Sí, sí, he jugado ya mucho tiempo con Leyva, estuvimos en Arizona y también con Jorge allá, lo tuve en Detroit y también lo tuve aquí en el Dicey. O sea que estoy bien por esa parte porque tengo compañeros que lo conozco. Para terminar, ¿qué le dices a la afición de Tabasco? Nada, que sigan apoyando Tabaco, venimos a dar 100% y Tabaco campeón este año, Dios me diante. Gracias.